En venta esta hermosa finca, ubicada a pocos minutos de las playas de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. Tiene 400 tareas de terreno disponible para cultivos agrícolas, ganado y cualquier tipo de proyecto, con fácil acceso, bordeada de un río y una superficie plana en más de un 80%. En la actualidad está sembrada de plátano, cacao más la crianza de ganado. Precio, 14 millones de pesos. Puedes considerarla una excelente inversión, ponte en contacto con nosotros y conocerás las ventajas de adquirir esta propiedad.